El congresista de Perú Libre, Walderman Serrón, aseguró que el partido que lidera a su hermano y su gobernador regional de Junín, Vladimir Serrón, hace mea culpa por llevar al mandatario Pedro Castillo en su plancha presidencial en las elecciones generales 2021. Perú Libre se arrepiente de haber acompañado al presidente Pedro Castillo. En la voz de su secretario general, sí, ellos tienen que hacerme a culpa de haber conducido el tema político a través del presidente actual porque no está cumpliendo el ideario. Esto fue lo que dijo Serrón Rojas a Panorama. El legislador Walderman Serrón catalogó la demanda competencial del Congreso contra la interpretación del gobierno sobre la cuestión de confianza como una postura madura, objetiva y científica. Asimismo advirtió que el presidente Pedro Castillo podría ser calificado como dictador si es que el Tribunal Constitucional declara que no se le denegó la confianza planteada por el ex primer ministro Aníbal Torres. La salida del Congreso es asumir una postura madura, objetiva y científica y decir bueno, pero esta vez esperan al Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional dice que no se ha agotado la bala de plata, Pedro Castillo estaría en la lista de los dictadores o los que quieren imponer su criterio. Si el Tribunal Constitucional dice efectivamente que el Castillo y Aníbal Torres tenían la razón, entonces el Congreso tendrá que respetar y seguir con las reglas que le está poniendo el Ejecutivo. Esto fue lo que indicó a su juicio Serrón Rojas. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video a este canal te enteres inmediatamente de lo que ocurre en Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también darle like a este video para así estar apoyando este canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.